Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams, porque Williams va a seguir unido a Mercedes hasta el año 1025 y bueno, como sabemos la marca alemana va a continuar siendo proveedor de motores del equipo inglés de Groh como mínimo hasta el año 1025 y bueno, espero que sea bien exitosa, siga siendo exitosa esta unión entre Mercedes y Williams y bueno, espero que las cosas sean así y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao